Buenas tardes amigos del país, sean bienvenidos a Viejala. Noticias comenzamos con el desarrollo de las informaciones durante las jornadas de paro cívico en el país. Mujeres y niños fueron víctimas de agresiones por parte de movilizados. Las jornadas de paro cívico se tornaron violentas en el país. Estas imágenes son muestra clara de violencia registrada en algunos puntos. Quienes acatan el paro cívico no tuvieron temor ni les tembló la mano para agredir a mujeres. Estas en muchos casos pasaban por la ciudad rumbo a sus fuentes laborales o a distintos puntos. Imágenes de violencia contra mujeres fueron captadas en Cochabamba, Santa Cruz y otros puntos del territorio. Cívicos que dijeron que su paro era de forma pacífica se descontrolaron y agredieron a quienes estaban a su paso. Según datos de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional, más de 140 personas resultaron heridas durante las protestas. La mayoría de los heridos están en Santa Cruz, seguido de La Paz y Cochabamba. Del total de heridos, 20 son mujeres. ¿Qué pasa? Es que yo les pido perdón. A veces la justicia se equivocan y las personas también se equivocan. Si esta familia es una persona humilde, la familia inocente, les pido que disculpen, les perdonen por el error que a veces cometemos. Somos seres humanos y creo que primero debe primar la vida de un hombre humano. El día con mayor cantidad de heridos fue pasado martes 29 de octubre, con 64 heridos, 58 varones y 6 mujeres. El motivo de mi presencia es pedirles que me ayuden para poder sobrevivir estos días más que faltan. Nada más, porque ya no tengo un grano de arroz. A ver, díganme, ya basta, que cese todo esto. Miren, nuestros hijos están con un pausazo y ya están, no saben dónde correr. Yo como madre les pido por favor que nos dejen trabajar, porque aquí están mis hijos y usted no me levanta. Amante, por favor, tengamos lazo, porque nosotros no tenemos que comer. Fíjense la criatura que está subiendo el pan de cada día. ¡Gracias! Gracias.